Tenemos vicios por confesar Ponemos las cartas sobre la mesa Tienes tiempo para jugar Desde siempre nos gustaron las peleas Somos fuertes, somos un dragón Cambiaron los papeles en el drama Y a mi tiempo de actuar Las nubes se apagaron La nieve que dejo al pisar Pronto la transformaré Para que pueda crear Alguien como tú Ya no importa He vuelto a renacer Y a ti eres nunca más vamos a ser Y a ti eres nunca más vamos a ser Y a ti eres nunca más vamos a ser Y a ti eres nunca más vamos a ser Y a ti eres nunca más vamos a ser Y a ti eres nunca más Y a ti eres nunca más Ni a ti eres nunca más Gracias.